Impulsan proyecto promoviendo el emprendedurismo de las mujeres en el Mercosur, en el cual Itapúa ha salido beneficiada por la vasta cantidad de mujeres emprendedoras existentes en el departamento. Bueno, realmente hoy estamos iniciando un proyecto, era acariciado hace tiempo, el año pasado presentamos, es un proyecto de ONU Mujeres con Itaipú y Nacional y el Ministerio de la Mujer y la Gobernación de Itapúa, hemos sido seleccionados, es un proyecto dirigido a comités de mujeres bien formalizados, formalizados, reconocidos municipalmente y que se dediquen a la artesanía o a la producción de elementos no perecederos. Tenemos hoy comités presentes que han sido seleccionados de Coronel Bugado, Belladista, de Encarnación de San Juan del Paraná, de Carmen del Paraná. Hoy nuestra jornada va a ser de 9 a 15 horas y mañana el mismo módulo en Natalio para los comités del Nordeste. Y estamos acá en esta actividad, es el primer taller de una serie de capacitaciones que vamos a hacer, estamos en el marco de un proyecto que se llama Promoviendo el Emprendedurismo de las Mujeres en el Mercosur, como parte de este proyecto el departamento de Itapúa es también beneficiario del proyecto, que se enfoca directamente también a trabajar con organizaciones de mujeres emprendedoras, cuando hablamos de emprendedoras estamos ya hablando de organizaciones que están trabajando con algún rubro, ya sea en artesanía o también en productos que pueden ser alimentos pero procesados. El objetivo es fortalecer sus capacidades y también la comercialización. De hecho, como punto final de este proyecto estaríamos realizando una feria aquí en la ciudad de Encarnación, sabemos que Encarnación es un punto muy atractivo hoy en día y que creemos que sería un éxito en esta zona la feria. Representantes de los comités de mujeres emprendedoras de todo el departamento participaron de la capacitación. El objetivo es fomentar, fortalecer y promover el emprendedurismo.